Arrancan las competidoras, la partida es mala para Unstoppable Gold y la número 3 se quedan en los últimos lugares, saltar rápidamente la número 7, la yegua Kid Ain't My Promise a tratar de tomar la punta, ataca Forever Free, desplaza y se va al primer lugar, en el tercero aparece la favorita Whedon Shappies, luego trata de meterse en la pelea por la parte externa hasta luego, junto a ella aparece la número 5 Mango Tango, más atrás intenta recuperarse la número 1 Unstoppable Gold, dejando en los últimos lugares a la número 2, mientras que el 3 le llegó a Evening Champagne, está en los últimos puestos, 22-3, el parcial para los primeros 400 metros por la parte externa, Keeping Ain't My Promise está adelante, Forever Free en el segundo, allá viene la favorita Whedon Shappies a tratar de comprometerlas en el cuarto Mango Tango, al quinto viene mejorando bastante la número 3, Evening Champagne, está bien duro por la parte externa, está dominando Keeping Ain't My Promise, ataca Whedon Shappies, viene pasando el cuarto Evening Champagne, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Geffield, pasó la punta, Whedon Shappies la favorita, su enemiga parece ser el 3 por la parte externa, dominando la Eva Whedon Shappies, insiste para el segundo, Evening Champagne que está un poco lejos, a unos 4 cuerpos, pero que va, se les viene hasta la raya la número 4 con Irving Orozco y no puede parar, ganó Whedon Shappies, número 4, segundo Evening Champagne, tercera en la raya el 5, Mango Tango, cuarto para Keeping Ain't My Promise. ¡Gracias!